Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño en los próximos minutos para hablar sobre esta coyuntura electoral en Argentina, precisamente porque las encuestas, todos lo dicen, son una foto del momento y por lo mismo lo que hasta ahora también dicen del balotaje, bien puede cambiar el 19 de noviembre. Sin embargo, siendo una foto del día, también son un indicativo de que el señor Javier Milei ha perdido apoyo después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las denominadas PASO. ¿Cómo se entiende este nuevo escenario? ¿Los argentinos que creyeron en él al principio se asustaron? ¿O es que la mejor exposición mostró al verdadero candidato, al verdadero Milei? Y otra pregunta que cabe a propósito es, ¿qué hizo Sergio Massa para adquirir el respaldo de los argentinos y de las argentinas? Pues de esto queremos conversar con el filósofo Rocco Carbone, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rocco, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Orlando? Un gusto, muchas gracias. Gracias por atender esta invitación. ¿Cómo entendemos este momento de acuerdo a las encuestas? Y aclaro, son encuestas que pueden variar de aquí al 19 de noviembre, que son las elecciones. Bueno, las encuestas indudablemente son un instrumento electoral, un instrumento político para medir a tales o cuales candidatos ante de una elección, para otorgar incluso a la ciudadanía, incluso a una sociedad, un poco de previsibilidad respecto de lo que va a pasar en una elección general como esta, aunque hay que decir que ese instrumento, esa herramienta es poco confiable, al menos en la Argentina. Digo poco confiable porque siempre hay un resto entre lo que pasa en la realidad política, la clave del despliegue del poder político y lo que las encuestas pueden registrar ante que efectivamente se escenifique el poder o se escenifique la fuerza propia de la politicidad nacional. Respecto a esto como primer elemento, como segundo elemento correlativo inverso, Orlando, te diría que en la Argentina estamos en un momento altamente dramático de la vida política. Estamos en un momento borrascoso de la vida política porque efectivamente desde el corazón de la pandemia se ha desplegado entre nosotros y nosotras en la Argentina un nuevo tipo de poder que está dando al mundo político, al mundo intelectual, al mundo que se organiza alrededor de la palabra y de la reflexión alrededor de la palabra, mucho de qué pensar. Me estoy refiriendo a la libertad de avanza, al fenómeno de mi ley, que es un político y una fuerza política que se despliega desde el corazón de la pandemia y que un sector conspicuo de la vida política nacional argentina está leyendo bajo la categoría de fascismo. Un fascismo muy específico, un fascismo propio del siglo XXI, pero no por eso menos menos problemático, menos dramático y menos preocupante. Esto es lo que pasa en el campo antagonista y en el campo propio o en el campo nacional y popular efectivamente se organizó otro espacio político, otra fuerza política frentista que se llama Unión por la Patria y es un espacio de confluencia entre las grandes tradiciones de izquierda y las grandes tradiciones peronistas que han configurado este nuevo frente para detener el avance de estas fuerzas que en el campo antagonista podríamos calificar de fascistas. Ahora, digo esta palabra, Orlando, y me parece que es necesario, aunque sea brevemente, historizarlo un poco. En el mundo, pero sobre todo en el Conosur y en la Argentina, concretamente, cuando se habla de fascismo solemos pensar en el eje Roma-Berlín, un eje propio que se estableció entre los años 20, 30 y 40 del siglo pasado y fuerzas políticas que se organizaron alrededor de dos figuras que son Mussolini y Hitler. Al mismo tiempo, hay que decir, hay que recordar muy enfáticamente que durante el siglo XX el fascismo no fue una experiencia solamente italiana y solamente alemana, porque el fascismo del siglo XX y el fascismo del siglo XXI también podemos pensarlo bajo forma del internacionalismo. El fascismo es un internacionalismo. De hecho, hay fascismo en América Latina en el siglo XXI y en el siglo XX podemos encontrar experiencias fascistas en Gran Bretaña, en un espacio que se llamaba BOOF, British Union of Fascists. Se pueden encontrar experiencias fascistas en China, en el Kuomintang de Chiang Kai-shek, gobernado por Chiang Kai-shek en el Partido Nacionalista. Existía un aparato de doble poder político-militar que se llamaba las camisas azules. Si pensamos, por ejemplo, en América Latina, Orlando, en nuestra América, en Cuba, durante la época del Machadato, durante los años del gobierno de Gerardo Machado y Morales, también hubo una experiencia fascista. Frente a ese gobierno luchó un gran símbolo del movimiento obrero y del movimiento estudiantil latinoamericano. Me refiero a Julio Antonio Mecha, un gran agitador político y un gran escritor panfletario que a Machado y Morales lo definía como el Mussolini tropical. Y si pensamos en la Argentina, concretamente, en los años de la década infame, o sea, en la década del 20 y de la década del 30, hubo un aparato político, un partido fascista argentino, la sigla es BFA. Quiero decir, todo lo que hay en la historia se verifica en algún momento en el presente. Si recuperamos una antigua lección de Marx que podemos encontrar en el Brumario, el 18 Brumario, que es un clásico de Carlos Marx, que la historia siempre se repite dos veces, una vez como tragedia y una vez como farsa. Bueno, en este momento en la Argentina la historia se está repitiendo bajo la forma de la repetición y la novedad. ¿Y cómo podemos entender el fascismo, Orlando? Lo podemos entender de muchas maneras, la politología lo entiende bajo su forma jurídica. Desde un punto de vista nacional y popular te diría que podemos entender el fascismo como una fuerza política, como un movimiento político de afirmación y negación, o sea, logra afirmar y negar al mismo tiempo. Eso se ve de manera clara en la figura de Milley. Pero podríamos encontrar esos rasgos en Bolsonaro, en Vox, en España, o en la propia Meloni, Georgia Meloni en Italia. Cuando digo que el fascismo podemos entenderlo como un momento, un movimiento de afirmación y de negación, esos rasgos los encontramos claramente en Milley. Cuando Milley aparece en un canal de televisión, cuando alguien le hace una entrevista, él efectivamente se mueve permanentemente entre puntas antagónicas y agónicas. Es un sujeto político de lo más violento, esa es una afirmación, y luego se mueve hacia cierta empatía, hacia un momento empático con su entrevistado o su entrevistada. Bueno, ahí vemos una afirmación y una negación sobre la base de la misma figura. Y para entender cómo opera ese pensamiento dualista, en Milley basta escucharlo, por ejemplo, en sus propuestas políticas. Una de sus grandes propuestas es la dolarización. Hasta la paso, una de sus grandes promesas para la vida nacional fue... Permíteme solamente una consulta ahí, antes de pasar a eso, porque sí es muy importante lo que acabas de mencionar. En función de lo que acabas de decir de esta contextualización y esta configuración de lo que ha significado Milley, ¿efectivamente crees que esto asustó a los argentinos? Entonces, ¿crees que efectivamente esto impactó en ciertos incluso grupos de poder que creen o ven que con Milley podría incluso desestabilizarse, no eliminarse, por supuesto? ¿Crees que por ahí también se explica este bajón en las encuestas? Milley es un político que fundó una fuerza política que se llama La Libertad Avanza, que desde el momento pandémico hasta las PASO creció de manera espeluznante, de manera espectacular. Digo, para que se entienda. Hoy en día, La Libertad Avanza tiene dos bancas en el Congreso de la Nación. Luego de las primarias, luego de las elecciones de hace dos semanas, efectivamente pasó de tener dos bancas a tener 30 bancas en la Cámara Baja y unas ocho o diez bancas en la Cámara Alta. O sea, es un poder que se desplegó mucho. Luego de las PASO y de las primarias, efectivamente se hallató un poquito. Pero al mismo tiempo es una fuerza política que provoca muchas angustias en la Argentina y en el campo nacional y popular, porque efectivamente viene a quebrar o viene a atacar todos los grandes símbolos de la Argentina contemporánea, de la Argentina democrática que ha surgido luego de la última dictadura del 76-83. Y te diré más, Orlando, uno de los grandes símbolos, la política, lo sabemos muy bien, está hecha de símbolos. Bueno, uno de sus grandes símbolos que expande sobre la vida nacional, por un lado es la figura del león y por otro es la motosierra. Bueno, ese es un símbolo. Ahora, sabemos muy bien que efectivamente cuando se acerca una motosierra al cuerpo de un ser humano, lo despedaza. Es un elemento simbólico que afecta a la politicidad y afecta a la existencia humana. Y me parece que estos símbolos pueden efectivamente deserrajar, ampliar, expandir cierto miedo. Por lo menos dentro del campo democrático. Ahora, si nos atenemos a las encuestas, efectivamente parece haber bajado un poco su poder. Pero luego de las primarias, luego de la primera vuelta, perdón, Orlando, se ha llevado a cabo un empalme, un acuerdo, una alianza entre Milley y Macri. Eso que quiere decir que a Milley, ese acuerdo, esa alianza con Mauricio Macri, que gobernó la Argentina entre el 15 y el 19, entre 2015 y 2019, lo pone en estado efectivamente de disputa. Y esa disputa es una disputa real y le da chance de llegar en buenas condiciones a la segunda vuelta, que como decía vos bien, se va a llevar a cabo el 19 de noviembre. Ya, para cerrar esta primera parte entonces, Rocco, si todo este panorama está así, ¿hasta dónde la conversación pública, el debate público, yo no me refiero a la opinión pública, que esa es una categoría con la que no comparto el análisis que a veces se hace para entender lo que pasa en Argentina? En la conversación pública de los argentinos y los argentinos, ¿crees que efectivamente lo que implica la bajada, el bajón de Milley, también implica un acercamiento a posturas más progresistas que destierren o alejen la posibilidad de un neofascismo como forma de gobierno? Mira, si consideramos la historia política de los pueblos, que es la historia política de la humanidad, podríamos decir, cuando en los campos antagonistas se verifican males radicales, siempre en los campos nacionales y populares se constituyen poderes frenantes, poderes de freno. Y esto que digo podemos encontrarlo en grandes expresiones de la vida intelectual, en grandes expresiones de la vida política. Mira, a mí me gusta leer a un santo, que era un teólogo, lo conocemos como San Pablo, pero en realidad era un teólogo que conocemos bajo el nombre de Pablo de Tarso. En la segunda carta, los tesalonicenses, hablaba del anticristo, o sea, de un mal radical en el campo antagonista. Y esa misma estructura lógica podemos encontrarla en un gran filósofo del siglo XX, Walter Benjamin, que en un libro preciosísimo que se llama una tesis de la filosofía de la historia, también habla del mal radical, vinculándolo sobre todo con el fascismo y el nazismo del siglo XX. Y ambos, el teólogo Pablo de Tarso y Benjamin, este filósofo del siglo XX, ¿qué dicen? ¿qué explican? Que cuando en el campo antagonista se crea un mal radical y surge el anticristo, en los campos nacionales y populares siempre se determina un catechon. Es una antigua palabra en griego que podemos traducir como poder frenante. Y en la Argentina este poder frenante, ese espacio político democrático que recupera y sintetiza las grandes tradiciones emancipatorias de la Argentina, se ha constituido alrededor de la figura de Sergio Massa, un político de lo más interesante y alrededor de este nuevo frente político que conocemos como Unión por la Patria, que está luchando con una militancia nacional y popular que está desplegando el propio candidato a presidente, Sergio Massa, que está caminando por los vericuetos de toda la Argentina para efectivamente tratar de que estas fuerzas fascistas no avancen más de lo que han avanzado hasta ahora. Claro que sí. Hagamos la pausa, Rocco, para volver enseguida en la perspectiva de lo que implica un posible triunfo de Sergio Massa en la lógica de la crisis también económica que vive la Argentina. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de vuelta aquí en Enclare Política y seguimos conversando con el filósofo argentino Rocco Carbone, a quien le consultamos. De todo lo que hemos conversado en la primera parte, Rocco, efectivamente hay un nuevo panorama, hay un escenario que posiblemente podría aclararse mejor en la configuración que tendrá el resultado electoral del 19 de noviembre. Sin embargo, la pregunta a propósito de la última parte que conversábamos tiene que ver con ese campo que se va consolidando desde la figura de Sergio Massa. Pregunta de rigor. Todo esto que está pasando, ¿cómo deja a la gran figura del kirchnerismo que es Cristina Fernández? ¿Crees que efectivamente su participación o su ausencia en el debate público también la consolida como la gestora de este proceso hasta ahora que coloque en primer lugar a Sergio Massa? Me parece que la figura de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner debe ser historizada, aunque sea brevemente, Orlando. Desde mi punto de vista, podemos considerarla como uno de los mayores cuadros o una de las mayores estadistas de América Latina, junto con Chávez, junto con Evo Morales, junto con Xiomara Castro, junto con el propio Fidel Castro. Y el kirchnerismo se expandió en la Argentina con políticas emancipatorias y con formas democratizantes, o sea, con políticas de ampliación permanente de derechos entre 2003 y 2015, que cuando gana las elecciones un poder muy problemático que podríamos calificar como poder mafioso del gobierno de Mauricio Macri, que gobierna la Argentina hasta el 19 y que en el 18 trae el Fondo Monetario a la Argentina. Mauricio Macri convoca al Fondo Monetario de la Argentina en 2018 y solicita una deuda enorme que ahora pesa sobre el campo nacional y popular y las clases trabajadoras argentinas de 45 mil millones de dólares. Ahora, en el 19, Cristina Fernández de Kirchner, en 2019, crea un nuevo frente político que se llama Frente de Todos, que está gobernando ahora la Argentina, y con la nueva figura emergente de Sergio Massa dentro de este espacio que llamamos Unido por la Patria, el kirchnerismo está. O sea, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, un aparato de poder y un dispositivo de poder de lo más interesante, que es la Cámpora, ha colaborado y colabora en la emergencia de Sergio Tomás Massa y podemos decir que esa gran figura, esa magna figura, argentina, continental y mundial, porque es uno de los grandes cuadros del siglo XXI mundial o de la sociedad occidental. me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, colabora, integra el frente y colaboró para que surgiera Sergio Massa. O sea que el kirchnerismo podemos considerarlo como una plataforma de sostén del nuevo candidato Sergio Massa y también del nuevo frente político. Ahora, en esa breve historización que acabo de formular desde el 3 hasta el 15 y luego del 19 hasta ahora, el kirchnerismo ha pasado a través de muchas etapas. Hoy en día está en una etapa que no podemos considerar expansiva, sino en una etapa de conservación de lo hecho en la clave política y de conservación de su estructura de poder. pero indudablemente integra tanto conceptualmente como cognitivamente y a nivel del ejercicio del poder político sostiene la figura del nuevo candidato. O sea, es uno de las grandes vertientes el kirchnerismo de la propia figura de la vicepresidenta de este nuevo espacio frentista que como te digo se llama Unión por la Patria. Ya, y entonces frente a esa situación ¿te parece que efectivamente lo que va a ocurrir en Argentina de ganar Sergio Maza de consolidarse esta corriente puede significar un centrismo ir hacia el centro más que hacia la izquierda en la gestión por ejemplo de la inversión social de los derechos ganados de los derechos adquiridos o crees que efectivamente frente a la realidad puede situarse en la misma lógica que ha estado manejando y ha estado gestionando el poder el señor Alberto Fernández? Creo que Sergio Maza es un político distinto de Alberto Fernández. Alberto Fernández podemos considerarlo como un político socialdemócrata un político que gobernó razonablemente la Argentina durante los años más difíciles de su gobierno me refiero a la experiencia pandémica Sergio Maza me parece que tiene otra otros condimentos políticos otras especificidades y en todo caso Fernando te diría otra cosa digamos todo lo que pasa a nivel de la institucionalidad todo lo que pasa a nivel de la política institucional y del despliegue político-institucional por lo menos en la Argentina tiene otro condimento que es el movimentismo popular y en la Argentina hay un gran movimentismo popular que está integrado por múltiples vertientes movimientos feministas movimientos de derechos humanos movimientos sociales organizaciones gremiales entonces me parece que de ganar masa su gobierno tendría un contrapeso que puede incidir en sus decisiones políticas en las formulaciones de políticas que es lo que llamamos movimentismo popular todo lo que pasa en el palacio por así decirlo tiene un complemento un contrafrente en lo que pasa en la vereda o en la calle para decirlo rápidamente ahora todo esto que acabo de repasar de manera muy rápida se vería totalmente desarticulado de ganar la libertad avanza avanza y junto por el cambio o sea Milley y Macri como figura tutelar de Milley y se vería desestructurado si ganara la libertad avanza que viene a poner en crisis los últimos 40 años de democraticidad nacional popular en la Argentina pero que viene a poner en crisis también los 70 años de historia peronista los 90 años de historia emancipadora y los últimos 100 años de la historia inmigratoria argentina o sea para que se entienda rápidamente y espero bien la libertad avanza viene a quebrar la historia social la historia política y la historia cultural de los últimos 100 años en la Argentina y esto implica también afectar en parte la historia de los últimos 100 años de la América Latina emancipada y popular y aquí cabe una pregunta también a propósito de esto que mencionas y en el sentido que lo estás planteando el peronismo en este sentido se reconfigura se plantea una digamos reconsideración más programática más de principios ¿crees que efectivamente en esta lógica hay un debate alrededor de cuál debería ser el enfoque del peronismo digamos como un enfoque general un planteamiento general para empezar digamos es difícil hablar del peronismo o de un peronismo porque realmente el peronismo es un estatalismo popular que ha atravesado múltiples etapas de su historia apareció en el en el 45 en realidad un poco más tuvo distintas experiencias de gobierno antes de la de la dictadura militar y luego los peronismos en estos 40 años de democracia tuvieron distintas formas de expresión política distintas formas de politicidad de hecho Menem era peronista Néstor Kirchner Cristina Kirchner también son peronistas pero al mismo tiempo Menem fue un peronista de cuño neoliberal que hizo implosionar la Argentina en la clave de los bienes públicos hubo una década de privatizaciones masivas y quiebre de la soberanía nacional durante el Menemismo en cambio el kirchnerismo fue un peronismo de izquierda que se empalmó con el con la forma memorial del peronismo revolucionario de los años de los años 70 ahora el peronismo en este momento está atravesando me parece una reconfiguración y habrá que ver cuáles de esos senderos va a tomar con el candidato Sergio Massa pero como te decía no hay solo un peronismo y el contenido político del peronismo siempre depende de la musculatura y depende también de las formas expansivas de la militancia nacional popular que determina de alguna manera o condiciona de alguna manera sus formas de politicidad institucional y la última pregunta para cerrar entonces siendo así tú crees que efectivamente a propósito incluso de la fallecimiento lo queremos actualizar de uno de los grandes filósofos latinoamericanos de origen argentino además Duzel Enrique Duzel estos debates que tenemos por fuera de la coyuntura crees que actualizan la necesidad de una filosofía distinta o al menos que dé una explicación mayor y profunda de estos cambios que se están viviendo con un cierto grado de derechización en América Latina por ejemplo lo que pasa en Argentina lo que ha pasado en Ecuador lo que ha pasado en Brasil también crees que efectivamente se plantea ese desafío en el campo de la filosofía latinoamericana te podría decir esto Orlando que América Latina está en un estado de disputa permanente en los últimos años vimos esa disputa entre los campos antagonistas y los campos nacionales y populares en toda la latitud de latinoamericanos en Venezuela hay una disputa que no termina en Cuba hay una disputa en Bolivia una disputa en la Argentina en todos los países de América Latina y es digamos esa disputa podemos llamarla como lucha de clases o historia y la historia o la lucha de clases en algún momento tiene movimientos emancipadores y en estado de expansión y en otro momento formas de retracción bueno me parece que esa disputa no está definida las clases las clases pudientes las élites la dominación efectivamente disputa el campo nacional y popular y los campos nacionales y populares al mismo tiempo se resisten a esa disputa y en la clave de la filosofía puesto que efectivamente acabamos de asistir lamentablemente al fallecimiento de un gran filósofo que estuvo con llaves yo estaba revisando algunas fotos de los últimos días y vi una foto de llaves con un libro de Düssel y con el propio Düssel en la mano supongo que debe haber sido una foto que se hizo en Caracas bueno la filosofía latinoamericana nuestro propio pensamiento que podríamos nombrar con una oración como nuestra América es necesario para las formas cognitivas es necesario para el entendimiento de la vida política y la filosofía latinoamericana piensa Orlando en la medida que los pueblos luchan o sea hay una permanente dialéctica entre la teoresis y las formas de explicitación política popular bueno me parece que la filosofía como teoresis que piensa la política debe nutrirse de las experiencias filosóficas latinoamericanas y del pensamiento también de Düssel que ha dejado de estar entre nosotros y nosotras en su vida biológica pero nos ha legado un gran pensamiento a través de su libro de sus investigaciones a los cuales podemos recurrir permanentemente claro que sí muchísimas gracias muy amable por atenderte invitación importante a conversar en este sentido y en esta dimensión del análisis sobre lo que pasa en Argentina y ahora también en la perspectiva de la filosofía latinoamericana de esto por supuesto ojalá podamos volver a conversar en más extensión un abrazo a la distancia que estés muy bien muchas gracias hasta luego gracias al filósofo Rocco Carbone a propósito de lo que decíamos que pasa en Argentina no se olviden tendremos coberturas especiales seguiremos analizando lo que pasa en Argentina en los próximos días hasta que sepamos quién será el futuro presidente de ese país hermano un abrazo para todos que pasen muy bien chau chau y Gracias por ver el video.